Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Un operativo conjunto entre 25 países de Europa y América Latina dio como resultado la detención de cinco personas involucradas en una red de pornografía y explotación sexual infantil que operaba desde varios estados mexicanos, entre ellos Guanajuato, informó la Fiscalía General de la República. El operativo de nombre Ángel Mancillado contó con la colaboración de la Europol, Interpol y la Ciedo, que lograron dar con los responsables de este delito gracias al seguimiento de distintos grupos de la red social WhatsApp, administrados por los ahora detenidos, desde los cuales se enviaba contenido a diferentes países. Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato, celebró la modificación al salario mínimo, pero resaltó que en la industria nadie paga por debajo. Señaló que incluso en el Estado no hay quien dé un sueldo abajo de los 1.200 a 1.500 pesos semanales, pues no sería considerada una industria. Sin embargo, sí señaló que la Federación busca una indexación general, que esto pegaría en la inflación para el siguiente año. Un grupo armado atacó y dejó herido a Jorge Baltierra Hernández, comisario encargado de la seguridad en el municipio de Acámbaro. Los hechos se registraron antes de las 8 de la mañana en la calle Justicia, en la colonia Malayas, donde tiene su domicilio el comisario. Sobre la mecánica de los hechos, se sabe que la escolta pasó a recoger al comisario para comenzar las actividades del día y que fue entonces cuando un grupo armado se aproximó y comenzó a disparar. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo. ¡Gracias!